¿Se dicen a qué horas? Ya, presidente, ya con ustedes comiencen. A ver, nomás falta... Luz del Carmen y todo. Vénganse. Sienten aquí para que vengan a pasar la cámara. Sí, para que vengan, ya. Les están arreglando los teléfonos, pero mientras se los arreglan, aquí los ponemos para que les vean en la cámara. Bueno, ya vamos a iniciar. Antes de iniciar, les recordamos que para que puedan aparecer incluso las votaciones y demás, si podemos tomar turnos para que se escuche el audio y puedan aparecer en pantalla, porque dependiendo de cada registro de audio es que van apareciendo. Entonces, uno por uno, que puedan ir diciendo cuál es su voto. Ok. Aquí ya estamos todos los presentes. Ustedes me dicen a qué horas iniciamos. Ya pueden comenzar, presidente. Ok. Norma. Aquí va Norma o acá Luz. Ajá. ¿No? Ok. Siendo las 13 horas con 22 minutos del día 8 de abril del 2020, se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar lista de asistencia. ¿Por cuál me estoy yendo? Con su permiso, presidente. María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarra González. Presente. Ciudadana Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen González. Aquí está presente. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ahí yo vi el doctor. Ciudadana Blanquistela de la Torre Trabajas. Consigrado que es normal. Presente. Ciudadana Blanquistela de la Torre Trabajas. Ciudadana Martínez. Amor de la Torre Trabajas. Presente. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Amor de la Torre Trabajas. Otra vez presente. Ciudadana Elena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetri Tejeda Melano. Ciudadano Demetri Tejeda Miserra González. Presente. Ciudadana. Ciudadana. Gallegos de la Mola. Presente. Muy bien. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Gracias. 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 Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Muy bien. Le informo, presidente, que se encuentran presentes en 15 de los 16 ediles y que se encuentra un oficio por parte del regidor de Medetri Tejeda Melano, donde solicita que se le justifique su asistencia a la presente sesión. Existiendo coro. Existiendo coro. Existiendo coro. Unaelyte de la organización extraordinaria de ayuntamiento. Se declara y válido los acuerdos que Lili justa. Coro. Se propone para la agenda del siguiente orden del día. Y válido acuerdos que Lili justa a la again. Acuerdos que Lili justa a la度. Se cele bringing. Con su permiso, presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Asistente y Patrimonio para que, primero, se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 de 622 millones 83 mil 374 pesos con 31 centavos a 636 millones 600 mil 488 pesos con 71 centavos. Conforme a lo siguiente, Fortasec 2020, 7 millones 764 mil 262. Fortamundo 2020, 1 millón 552 mil 852.40 impuesto predial, 2 millones 200 mil, generando un total de 11 millones 517 mil 114.40. Segundo, se autoriza la expresión de los proyectos siguientes. Profesionalización, certificación y capacitación de los elementos policiales de seguridad pública adscrito a la Comisaría de Seguridad de 4 mil pesos, conforme a lo que se inscribe en el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento de Fortasec 2020, de acuerdo con las partidas y montos señalados en el apartado 2.2.2.2 de dicho anexo. El siguiente es equipamiento de las instituciones de seguridad pública adscrito a la Comisaría de Seguridad Pública por la cantidad de 5 millones 335 mil 662 pesos, conforme a lo que se inscribe en el anexo técnico también del convenio específico de adhesión para el otorgamiento de Fortasec 2020, de acuerdo con las partidas y montos señalados en el apartado 2.3.1 de dicho anexo. El siguiente es prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, adscrito a la Comisaría de Seguridad Pública por la cantidad de 304 mil 600 pesos, conforme a lo que se inscribe en el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento de Fortasec 2020, de acuerdo con las partidas y montos señalados en el apartado 2.4.1 de dicho anexo. La siguiente es dignificación policial, que es adscrito también a la Comisaría de Seguridad Pública por la cantidad de 1 millón 492 mil 852 pesos con 40 centavos, conforme a lo que se inscribe en el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento de Fortasec 2020, de acuerdo con las partidas y montos señalados en el apartado 3.1.1 de dicho anexo. El siguiente es gastos de operación, programa Fortasec 2020, adscrito también a la Comisaría por la cantidad de 60 mil pesos, de los cuales 50 mil son a la partida 375 viáticos en el país, recursos 50 mil 220, y la cantidad de 10 mil pesos a la partida 318 servicios postales y telegráficos, recursos 50 220. El siguiente es programa de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, adscrito a la Dirección de Promoción Económica por la cantidad de 2 millones de pesos, con cargo a la partida 439 de otros exilios. La siguiente es contingencia sanitaria, adscrito a la Jefatura de Servicios Médicos Municipales por la cantidad de 200 mil pesos, para la compra de equipo de protección personal, jabón, gel antibacterial, cubrebocas, cloro, toallas desinfectantes, filtros sanitarios, camillas que se requieran con motivo de la contingencia sanitaria. Tercero, se autoriza la celebración de los instrumentos jurídicos siguientes. Número 1, celebración del convenio específico de adhesión, así como el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del Fortaseg 2020, entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Se faculta a la ciudadana Marilena de Andagutier, presidente municipal, para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Número 2, celebración de los contratos y o convenios que resulten con motivo de la contratación de servicios o adquisición de bienes derivados del programa Fortaseg 2020 y se faculta a los representantes del gobierno municipal para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Número 3, celebración del convenio de colaboración para la realización de evaluaciones de control y confianza con el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza a través del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. También se faculta a los representantes del municipio, en este caso solamente el presidente municipal, y el presidente municipal. Número 4, celebración del convenio de coordinación para la prestación de los servicios de profesionalización de las instituciones de seguridad pública a través de cursos de capacitación entre la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de Guanajuato y el municipio de Tepatitlán derivados del programa Fortaseg 2020. También se faculta a los representantes del municipio para firmar su funeno. Cuarto, se apruebe la renovación de las pólizas que se mencionan a continuación. Renovación de la póliza de mantenimiento del sistema de catastro con la empresa Piazov S.A.V.C.B. por la cantidad de $197,664 IVA incluido. Póliza que garantiza el soporte a usuarios y adecuaciones del sistema. Cantidad que será tomada del proyecto 76, Administración de la Hacienda Municipal, partida 399 de otros servicios generales, recurso $10,100. Asimismo, se faculta al comité de adquisiciones para que lleve a cabo el proceso de adjudicación y también para que se faculten a los representantes del municipio para la firma del instrumento político correspondiente. Número 2, renovación de la póliza póliza de mantenimiento del sistema integral de armonización contable CIAC con la empresa denominada Tecnoprogramación Humana de Occidente por la cantidad de $978,012,20, más IVA, de acuerdo con las condiciones y términos que se señalan en el documento adjunto. Cantidad que será tomada del proyecto 76, Administración de la Hacienda Municipal, partida 399, otros servicios generales, recursos $10,100. De igual manera, se faculta al comité de adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos para que se realice el proceso de adjudicación y se faculta a los representantes del municipio para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Punto número 4, dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, colegiado con la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autoriza la celebración del convenio de colaboración para el apoyo de las microempresas entre banca, afirme, ciudad anónima, institución de banca múltiple, afirme, grupo financiero, y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, el municipio realizará una inversión de hasta 2 millones de pesos del proyecto Programa de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, partida 439 de otros subsidios. Tercero, de igual manera, se autoricen las reglas de operación y los anexos correspondientes a dicho programa y su adhesión por parte del municipio de Tepatitlán y los aspirantes a beneficiarios de dicho esquema de financiamiento. Cuarto, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán para que firmen el convenio, anexos y documentos correspondientes a dicho programa. Quinto, la difusión, atención y seguimiento a los interesados de este esquema de financiamiento se realizará por conducto de la Dirección de Promoción Económica. Es cuanto, Presidente. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Favor de hacerlo con viva voz. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. A favor. A favor. A favor. A favor. Betty ya puso a favor. Y a favor. A favor. Víctor ya. A favor. A favor. Que se haga por orden de lista, ¿no? De acuerdo. Les solicito a la Secretaria General de Lectura al punto siguiente que corresponde al número 3. Sí, con su permiso. Este es el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y regreso del ejercicio fiscal 2020 de 622 millones 83 mil 374 pesos con 31 centavos a 633 millones 600 mil 488 con 31 centavos de comunidad con lo siguiente Fortasec 2020 7 millones 764 mil 262 pesos Fortamundo 2020 1 millón 552 mil 852.40 Impuesto predial 2 millones 200 mil pesos que genera un total de 11 millones 517 mil 114.40 y para ser repetitiva en los demás puntos que ustedes ya escucharon de Fortasec del programa de apoyo a microempresas y mediana micro, pequeñas y medianas empresas, perdón y para las contingencias sanitarias así como la celebración de los contactos y convenios que tengan que ver con el proyecto de Fortasec. Bueno, gracias Yo creo que aquí es más que suficiente volver a explicar todos sabemos de la ampliación de este presupuesto de 622 millones 83 mil 374.31 a 633 mil 600 488.71 Ya nos explicaron para qué van a hacer la creación de este aumento del presupuesto si están por la afirmativa o si tienen alguna duda ustedes recibieron desde la mañana el legajo si tienen alguna duda de los puntos aquí está Tacho con nosotros para que nos las pueda explicar y si no si están de acuerdo por favor de votarlo levantando su mano iríamos de uno por uno iríamos de uno por uno a ver díganme si están de acuerdo a ver ahora sí bueno primeramente para hacerlo más a ver ahora sí bueno primeramente para hacerlo yo tengo un comentario si me lo permiten adelante muchas gracias buenas tardes nada más en el último punto que es la contingencia sanitaria para la contingencia que ahorita estamos viviendo en el municipio eso sería para todas las áreas del ayuntamiento o sea los cubrebocas sería para todo o solo para el departamento de servicios médicos bueno se supone que es para todo pero ya pero ya nos hemos gastado el 80% y vamos a los inicios de la contingencia en los arcos sanitarios que se compraron en varias cosas que se han hecho en bombas para sanitizar las oficinas a los mismos parques jardines en eso se ha estado gastando entonces yo les aseguro que el próximo 23 tendríamos que pedir otra solicitud para ampliar esta cantidad porque va a ser insuficiente perfecto te agradezco mucho gracias por lo pronto si es para lo que se necesite perfecto muchas gracias alguien alguna otra duda de nada yo sí dígame doctor este nomás para bueno buenas tardes con su permiso buenas tardes nada más para complementar no es específico para servicios médicos acuérdense que que nosotros como municipio tenemos que nosotros como municipio tenemos la obligación también de apoyar a otras instituciones y de alguna manera si se requiere ya hemos apoyado al centro de salud y al hospital regional con caretas entonces va a dar un tejido de estarnos apoyando sí nosotros hemos estado apoyando con caretas y este y estamos esto no nada más para aquí para la puro este para la presidencia si nadie tiene más o algún otro comentario para seguir se ve que se apagó se escucha el internet de allá está malísimo porque escucha a alguien el internet de donde están hablando se oye muy cortado bueno sí sí estamos escuchando nosotros están de acuerdo en los puntos para están de acuerdo en los puntos o si alguien más tiene algún comentario o si alguien más tiene algún comentario ¿quieres hablar? o a prueba quiero hacer un pequeño comentario a la hora de Carmelita nena buenas tardes nada más les quería decir adelante ¿me escuchas? sí Carmelita adelante nada más les quiero decir a todos mis compañeros a usted presidente para pasar esta contingencia yo estoy a sus órdenes para para proveer de manera personal no puedo prometer las grandes cantidades porque no doy abasto pero para forma personal y familiar que cada uno de ustedes por favor apuran con toda confianza a mí estoy en la mejor disposición de proveer cubrebocas y gel antibacterial para cada uno de ustedes por mucho gusto gracias gracias pues muchas gracias regidora Carmelita gracias entonces lo sometemos a votación pues muchas gracias regidora Carmelita iniciamos ciudadana Marilena tiene su voto a favor ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez a favor regidor Gustavo Gustavo favor regidora Luz del Carmen regidora Luz del Carmen bueno no se escuchó pero dijo favor regidor Luis Arturo Casillas a favor regidora Norma del Carmen a favor regidora Héctor Medina a favor regidora Blanca Estela regidora Blanca Estela regidora Blanca Estela regidora Blanca Estela regidora Blanca don Lucí a favor tenías están habilitados regidora Víctor regidora Víctor regidora Rigoberto regidora Rigoberto a favor regidora Berta a favor regidora Berta regidora José Antonio Becerra regidora José Antonio Becerra regidora regidora María Concepción Franco a favor presidente le informo presidente le informo que se aprueba por unanimidad gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 de 622 millones 83 mil 374.31 a 633 millones 600 mil 488.71 de igual manera se autoriza los demás puntos especificados del dictamen respectivo pues le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto número 4 dictamen de la comisión punto número 4 dictamen de la comisión colegiado con comisión de hacienda y patrimonio donde solicita primero se autoriza la celebración del convenio de colaboración la y la y la y 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 la institución de banca múltiple a firme grupal de la dirección de promoción económica. Adelante, profesora, a mí me lo agradezco con el presidente de la Comisión de Promoción y del desarrollo de salud económica. Muy bien, muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos nuestros compañeros. Bueno, pues ahora sí que de manera extraordinaria, como lo dice esta sesión de ayuntamiento, nos hemos puesto de acuerdo en la Comisión de Hacienda y Patrimonio junto con la de promoción económica para lo siguiente. Esto es una autorización para hacer un convenio de colaboración con el Banco Afirme, S.A., institución de banca múltiple, que es un grupo financiero y que el municipio de Tepatitlán decide hacer un acuerdo con ellos, en acuerdo con todos los regidores y nuestro presidente municipal. ¿Para qué? Para apoyar a todas aquellas personas que de una manera u otra perdieron su fuente de ingreso por esa contingencia de lo que es el coronavirus. Entonces, nosotros como participantes y como responsables de la ciudadanía ante este ayuntamiento ponemos a su disposición a que ustedes decidan si aprobamos o no esta colaboración. ¿En qué consiste? Son préstamos para mujeres que ya sean amas de casa o que tengan algún tipo de negocio, pero los préstamos son por medio de una banca, que es la banca firme. ¿Cómo funciona? Va a haber una, por parte de promoción económica, va a salir una convocatoria en donde todas estas personas o todas estas mujeres que requieran de este préstamo van a poder darse de alta, entregar obviamente algunos documentos y por medio de la banca se les va a ir buscando para hacerles entrega o más bien hacerles el depósito en sus cuentas de este préstamo. ¿Cuál es la intención de nosotros como ayuntamiento? Pues bueno, nosotros lo que queremos es ayudar a estas personas que por lo menos tengan un ingreso aunque sea para comer. Las disposiciones del banco son buenas. Nosotros como ayuntamiento nos haríamos cargo de pagar los intereses. Este sería un préstamo sin intereses para ustedes, ciudadanos. El monto es poco, pero creo que puede ser bueno para este tipo de situación en la que estamos viviendo ahorita. Son 6 mil pesos por persona. El ayuntamiento, les repito, pagaría los intereses y ustedes como ciudadanos iniciarían a pagar a partir de la cuarta semana su préstamo. Entonces, digo, creo que es una muy buena opción, que es lo mejor que pudimos hacer. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento no puede salir a regalar el dinero a la gente. Tiene que ser por medio de una institución bancaria. No lo tenemos permitido. Entonces, creo que ya después de la plática que tuvimos de estas dos largas reuniones que tuvimos todos los regidores, decidimos pues que esta era una muy buena opción, haciéndole unos cambios a las reglas de operación, obviamente, para no hacer aglomeraciones, para no hacer reuniones de gente. Entonces, todo esto va a ser de manera virtual o de manera particular, ya sea en sus domicilios o en algún lugar donde se les pueda pedir que asistan, pero sí cuidando de muy buena forma por la manera en la que nos vemos con la gente que nos va a apoyar. Entonces, digo, para no extenderme mucho, solamente sí decirles que es lo que el ayuntamiento creyó que es lo más viable para ustedes, ciudadanos, para apoyar a todos aquellos que no tienen un comercio formal y que el día de hoy tuvieron que cerrar, que no tienen ingresos o que no tienen manera de recaudar algo de dinero para comer, para sus familias o para lo que sea. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros como ayuntamiento. El apoyo es con una banca, se los repito, con una banca y es sin intereses el préstamo. Los intereses los absorbe el mismo ayuntamiento. Gracias, presidente. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Perdón, Nena, si quiero comentar algo breve. Sí. Adelante. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Bueno, pues, solo para abonar un poquito a lo que dice la regidora Miriam, efectivamente, pues, como gobierno municipal no podemos dar el dinero así de una forma, de una forma así como de la nada, pues, tiene que estar todo sustentado. De tal forma, nomás poner como ejemplo, si nosotros diéramos, y eso vimos en la comisión, si nosotros diéramos 3 mil pesos por persona, a aquellas personas que lo necesitan, solamente podríamos apoyar a cuando mucho, 680 personas. Y a través de este crédito de banca firme y con la aportación de hasta 2 millones de pesos del gobierno municipal, que es para el interés ordinario, podemos apoyar hasta 5 mil 530 personas, porque el banco daría créditos hasta por 16 millones de pesos. Lo que sí es importante señalar aquí es que es exclusivo para mujeres. Y nos quedó claro eso con Banco Afirme, porque son, ellos comentan, las que son más administradas, coincido. Es para grupos de señoras de 12, platicamos de la importancia de que estas señoras no se reúnan físicamente, sino que sea de una manera virtual, como lo estamos haciendo el día de hoy, y cosa que agradezco a todos, porque es un apoyo para eso, ¿no? Para aquellas personas que desgraciadamente tuvieron que cerrar su negocio o su fuente de ingreso quedó de una u otra forma cancelada. Aquí lo importante es que estos 6 mil pesos, que pueden incrementarse hasta 8 o 12 mil pesos, que estos 6 mil pesos van a ser pagaderos hasta la cuarta semana después de entregar el dinero. Es decir, si el 15 de mayo, que tenemos aproximadamente, que Banco Afirme entregue el dinero a los interesados, el primer pago sería a mediados de junio. Es decir, cuando creemos, no sabemos qué vaya a pasar, cuando creemos que empiece un poquito a activarse la economía, no solamente en municipios, sino en el país. Cuando el mes de abril y mayo serán, como indican las autoridades federales y estatales, los dos meses más complicados. Este dinero será pagado en 16 semanas, que son 375 pesos por semana. Y si las personas, si las señoras pagan puntualmente, al final del día van a pagar lo que se les prestó, que es donde nosotros, gobierno municipal, intervenimos. Te prestamos 6 mil y pagas puntualmente, vas a pagar solamente 6 mil porque nosotros absorbimos el interés ordinario. Aquí lo importante es hacerle mucho interés. al ciudadano, a la ciudadana que va a adquirir este crédito, que si se tarda en pagarlo, el interés moratorio sí es alto, porque son créditos de alto riesgo. El interés moratorio es de, la tasa es del 121%, y eso ya va a tener problemas la persona al poder liquidar, pero no con el gobierno municipal, sino con la banca. Y quedamos claros en la comisión, quedamos claros aquí, para que todos estén en ese entendido, que el gobierno municipal va a explicarles de la forma transparente y al 100% los beneficios de pagar a tiempo y los no beneficios. Eso va a ser la banca, no nosotros. Sí, claro, la banca lo va a hacer. La banca lo va a hacer eso, Chacha. Pero también nosotros, cuando tengamos el preregistro, explicarle bien al ciudadano eso. Por mi parte, en este sentido, aprovecho, porque ya es el último punto, el tema, como esto es una contingencia sanitaria, miren, ayer platicando con unas personas de Los Ángeles, California, me comentaban que aquí en México, que les llevamos cuatro semanas de ventaja en este tema, y sin embargo, ellos ya llevan un mes en casa, que solo ya tienen permiso para, ahora sí que personas esenciales en la comunidad, como no son médicos, seguridad pública, solamente permiten salir dos veces por semana a la marqueta, como le llaman. Ayer, el Cabildo de Los Ángeles, el Condado de Los Ángeles, aprobó medidas tan estrictas y tan drásticas como que todo ciudadano, toda persona que quiera salir a la calle, forzosamente va a tener que usar cubrebocas, de lo contrario, habrá multas y hasta menos. Mentiras, mentiras. Sí, lo pueden checar en los medios. No es mentira todo esto, chacho. No es mentira el que te esté diciendo. Tenemos aquí, ya en Tepa, A ver, permíteme, presidenta, tengo el uso de la voz, no es un tema para pelear, mucho menos, es un tema para comer. Tomar conciencia, tomar las previsiones y precauciones necesarias. Y, le digo, van tres personas del Condado de Los Ángeles que me comentan esto. Y no es un tema para asustar, es un tema para que pongamos de nuestra parte, para que hagamos todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano, y perjudicar a las menos personas posibles. Yo sé que no les gusta que hablemos. Claro. Es importante. Y como gobierno, yo sigo viendo, y pido a las instancias correspondientes, sigo viendo tiendas como Electra, con la justificación de que es un banco, abren la tienda, siguen vendiendo cosas ahí, las filas afuera de Electra son, casi se abraza la gente. O sea, y a la vez le pedimos al comercio local que cierre sus puertas, que a veces no tiene obviamente esas filas, pido por favor que se tomen más medidas prácticas. Pido por favor que tiendas como Electra, si es posible, que nada más el banco esté abierto, que hagan lo que tengan que hacer para que la gente nada más vaya al banco o a la caja, pero no permitan que la tienda esté abierta en general. Seamos conscientes de este problema. Creo que los peores días están por venir y estamos en tiempo de que sea lo menos perjudicado. Yo sé que no le gusta, presidente, esto, pero hay que... Chacho, no, al contrario, yo te apoyo en eso. Yo te apoyo en eso. Nosotros nos cansamos todos los días de ir a Electra a dar órdenes. La tienda está cerrada. Lo único que está trabajando es el banco. Si se cierra el banco, vamos a quitar la posibilidad de que la gente de aquí no reciba el dinero que le están mandando los paisanos, que es la única manera que están recibiendo. Y de lo otro, chacho, no es contra ti mucho menos. Pero son mentiras lo que te están diciendo la gente de Los Ángeles. Están llegando todos los días aquí gente de Los Ángeles aquí a Tepa, aquí a Tepa, familias enteras por tierra y por avión. Entonces, decirte, esa gente ya vino a infectar a Catí, ya infectó paredones y ya infectó Tepatitlán. La gente que está viniendo de Estados Unidos. Pedirle a esa gente que se quede en su casa como lo pidió la decisión del aislamiento pasada, que se queden 14, 15 días, 22 días si es posible. Eso, no es el... Claro. Yo no creo que me estén mintiendo porque son diferentes personas las que me lo han comentado que no se conocen entre sí, Presidenta, e inclusive tengo familia en varios estados de Estados Unidos que lo comentan. Y por eso lo comparto, no por otro fin. Claro. Pero bueno. No, no, yo estoy de acuerdo que fuera cierto. O sea, yo encantada de la vida y de verdad, si nos están oyendo aquí los tepatitlenses, si tienen familiares todavía que quieren venir a Tepatitlán, pídanles de favor que no vengan. No hay fiestas, no tienen a qué venir. El comercio está cerrado, los lugares de diversión están cerrados. Entonces, que se queden allá, que se queden por favor en Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Es mi comentario. Bueno. Presidente. A ver, creo que acá Luz del Carmen quería opinar. Un momento. No se escucha. ¿Listo? ¿Se escuchan? A ver. Buenas tardes a todos. Y, recidora Miriam, sobre el tema de los apoyos, la noticia más esperada, al menos, por la gente de Chianguis, del mercado. Esta es una buena noticia, no es la que ellos esperan. Ellos esperan un dinero en efectivo, pero estoy de acuerdo que la forma de hacerlo, la forma de hacerlo es muy buena porque se va a registrar, se va a ordenar y al final todos tienen la misma opción. Yo me encargo de pasar el tema a todos los que me han estado preguntando. y se me hace bien porque son varias veces las que ellos pueden tener créditos, siempre y cuando pongan en tiempo y forma pues lo que corresponde a la cantidad. Mi reconocimiento y agradecimiento a todos los regidores que estamos apoyando esta iniciativa. Presidenta, yo quiero hablar. Yo también, Presidenta. Bien, nada más me gustaría que la regidora Miriam o usted explicara que el préstamo es uno al inicio pero que se puede llegar hasta tres préstamos. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Por favor, Miriam. Adelante. Gracias, Presidente. Gracias, Gustavo. Muy buena aportación. Bueno, aquí sí voy a recalcar algo que nosotros como ayuntamiento solamente somos el intermediario para que la banca les pueda prestar el dinero. El primer préstamo es por seis mil pesos y se empieza a pagar en la cuarta semana. Son hasta 16 semanas para pagar. Si tú no tuviste ningún contratiempo y pudiste pagar completamente el primer préstamo, entonces accedes a un segundo préstamo que es por ocho mil pesos y es funciona de igual forma. Si tú no tuviste ningún contratiempo y pudiste pagar todo, entonces entras a un tercer préstamo que es de doce mil pesos. Quiero hacer hincapié en que nosotros solamente somos los intermediarios. ¿Cómo? En contactarlos con la banca y el primer préstamo, ok, nosotros contactamos. Ya segundo y tercero es el ciudadano directamente con la banca. Gracias. Yo quiero preguntar algo. Adelante, Conchita. Ok, gracias. Muy buenas tardes a todos. Espero que todos estemos en casa cuidándonos y que toda la población esté igual. Bueno, mi aportación es la siguiente. No entendí yo el día de la comisión, de la sesión, comisión, perdón, si una de las personas del grupo falla, ¿qué pasa con todas las demás del préstamo? ¿Me puede decir nada más, presidenta? Si quiere que conteste, presidenta, se hace en grupos para poder iniciar esto y que no sea un desorden. Se hace en grupos hablando de que va a ser personal. Yo le pregunté esto a la persona de la banca y él me contestó, si una persona no paga, no hay problema con las demás. A esa persona no se le volvió a prestar, pero los demás que sí estuvieron pagando, sí pueden seguir su ritmo normal sin ningún problema. Perfecto, Miriam. Y los intereses, no hay problema, nadie de los demás va a cargar con los intereses de ella. Esa persona es la que va a pagar por esto, ¿verdad? Así es. La primera ronda, nosotros nos hacemos cargo de los intereses. Ese es el tema del ayuntamiento, que nosotros aportamos hasta dos millones de pesos para que se puedan ir haciendo los préstamos y nosotros pagaremos el interés, que vale la pena decirlo, que es del 5%. Creo que el ayuntamiento está haciendo mucho por los ciudadanos en quedarse nosotros como ayuntamiento con este interés que nosotros lo estamos pagando. Ya el tema de los moratorios ya es directamente el que no pague con el banco. Repito, todo lo interno es ciudadano con el banco. Nosotros, ayuntamientos, solamente hacemos la aportación, pagamos el interés y somos el intermediario entre el ciudadano y el banco. Muy bien, Miriam. Otra pregunta. El promoción económica se va a encargar de hacerles ver todos los pros y contras y qué conlleva una falta de pago a cada uno de ellos, ¿verdad? Nos van a ir de la mano con promoción económica para que esto quede muy claro, que si no pagan, al rato no tengamos nosotros como, que digan, es que lo que estaban prestando nos engañaron y tuvieron. O sea, que promoción económica le dé las letras chiquitas del banco a cada uno de los ciudadanos. Y otra cosa, que en el punto me parece número 3 decía que va a ser por medio de internet, o sea, de la plataforma de la presidencia donde se va a ofertar esto. A mí me gustaría en lo personal y creo que sería lo mejor que no sea nada más por medio de la plataforma. Todos sabemos que la gente más amolada no tiene plataformas ni se mete ni nada. A mí me gustaría que esto se funda en radio, en medios, en todos los medios de comunicación. Es un préstamo que a lo mejor a la persona que más lo necesita no le llega si es nada más por la plataforma del ayuntamiento. Yo creo que este préstamo lo necesita la gente que menos se mete a redes sociales a lo mejor, pero sí que llegue a cada uno de ellos. Es mi aportación que ese punto se modifique, que no sea nada más la información y la invitación que sea abierta a todo mundo, que no sea nada más al grupo que puede meterse a ver la red social. Y al terminar el programa de este proyecto, nada más se está aportando en esta situación, en este programa, nada más se está aportando al ayuntamiento o también el gobierno del Estado. Es una pregunta. Si me permite, presidenta, le contesto, yo regidora en las dos primeras preguntas. La primera es, todo el tiempo se va a trabajar promoción económica en conjunto con el banco. Nosotros, lo repito, somos los intermediarios y el banco es quien les va a decir todos los pros y los contras a cada persona. Lo que nosotros sí nos comprometimos en la reunión pasada con el director de promoción económica fue así y a concientizar a la gente que vaya a buscar el préstamo, sí concientizarlos para qué estilo de personas, bueno, no estilo, sino más bien rubro, pues, porque este préstamo no es para todos, obviamente. Va destinado a cierto tipo de personas y sí promoción económica tiene que encargarse de especificarles exactamente cómo es el proceso desde la recepción del dinero hasta las formas de pago. Yo, por ejemplo, como ciudadano, si yo voy y lo pido y yo veo que yo no voy a poder conseguir dinero porque no voy a poder trabajar las próximas cuatro semanas, pues, bueno, sé que este préstamo no va encaminado hacia mí. ¿Por qué? Porque yo sé que no lo voy a poder pagar. En cambio, si tenemos personas que han estado trabajando o que cocinan algo y lo venden o que lo están manejando de alguna manera, pues, bueno, saben que van a poder pagar sus 375 pesos por semana a partir de la cuarta semana. Promoción económica y el banco se van a encargar de especificar cómo es la regla de operación y cómo es el tema del no pago o del incumplimiento. Esto va de esa manera. Muy bien. Esto es especificarle a la gente, esto es como una tanda, todo mundo tiene que pagar lo que le prestaron. Es como una tanda, la gente tiene que pagar lo que le prestaron, únicamente que el municipio se encarga del interés, que eso es una gran aportación que tienes, el interés mensual, semanal, lo que le vayan a cobrar, el municipio lo está poniendo. Así es. Nada más, ellos van a tener que regresarlo como si fuera pagándolo en tanda. Yo creo que es bien importante que se les especifique, se les diga, se difunda, que es una gran oportunidad para todo aquel que no puede ahorita ejercer algo, pero que sí podrá hacerlo posteriormente. Y otra, lo que sí me interesa mucho que, cómo se va a difundir, que no sea nada más para un grupo social y que sea para todo mundo, que esto se difunda en todos los medios de comunicación. Así es. Le contesto, regidora, en el tema de cómo se va a difundir, número uno, va a ser una convocatoria que estoy casi segura que se va a exponer en periódico, se va a hacer en la página de internet del ayuntamiento y yo creo que sería muy bueno que platicáramos ahorita con la presidenta o saliendo de la reunión y con Diana de comunicación social para buscar métodos para que lleguen a la gente de más escasos recursos que es la gente que está necesitando de este préstamo. Entonces, yo creo que esto sí nada más sería platicarlo ya para afinar el tema de la publicación porque digo, todos tenemos que ser claros, sabemos que ya dimos un gran paso, un gran avance con la autorización, bueno, ahorita que lo terminemos con la autorización de esto, pero te lleva tiempo. Ahorita tenemos que hablar de convenios, tenemos que hablar de temas con la banca y hasta que estemos amarrados con la banca se inicia con la difusión, con el tiempo, bla, bla, bla. Estamos hablando de cuatro o cinco semanas en la que las personas pudieran empezar a acceder con el dinero. Entonces, creo que tenemos un lapso bueno ahorita, esta semana por lo menos, digo, la próxima, para poderlo difundir y que esta noticia llegue a la gente que realmente lo necesita. Sí, Miriam, pero, o sea, en el punto donde dice que por promoción económica se va a difundir, ahí es donde me gustaría que se cambiara y que todos estemos de acuerdo a que llegue por todas las redes sociales y por, o sea, periódico, periódico lo compra Yamavi, o sea, que llegue por radio, que llegue por todas las estaciones, que llegue por todos los medios, o sea, no nos podemos decir por este medio nada más porque entonces estamos sectorizando a una, pues, a una parte de la ciudadanía. Necesitamos que llegue a todo. Te voy a decir rápidamente, ahí voy, te voy a decir rápidamente por qué se destinó a promoción económica, porque promoción económica tiene el listado de las personas que más necesitan a lo mejor apoyos en nuestro municipio, que puede hacerse en conjunto con la dependencia de desarrollo humano, ¿sí? O sea, esto, yo creo que no tendría ningún problema que quedara como está, simplemente tendría nosotros el acuerdo en que de verdad se llegue a todas estas personas. Pues no creo, yo creo que lo tendríamos que difundir porque entonces seguimos en la misma gente que se apoya siempre, pero hay otras que no, que no se enteran, que no se acercan. Eso es lo que a mí me preocupa, que hay gente que ni siquiera, la que más necesita, a veces no se acerca porque no es para andar en medios ni para estar yendo a la oficina de promoción económica y de desarrollo humano. Hay gente que realmente necesita apoyos, pero no se les llega porque es gente que no se va ahí, o sea, no se mete a eso. Presidente, le dejo a usted la decisión de la propuesta que hace Conchita. Le repito, miren, porque le comento a la Presidente que le dejo a ella que ya ella decida si se hace la modificación en cuanto a la difusión. ¿Permite que el cígnico tome el uso de la voz? Claro que sí. Ah, adelante. ¿Me escuchan? Es que mamás quiero... Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Creo que está entendido el tema, el punto que la rectora Conchita está exponiendo y desde luego está de una rectora Miriam. Sobre todo la preocupación me parece de la rectora Conchita va en la regla de operación en la parte número 15. Si se fijan en este convenio es un modelo que también estamos trabajando en Guadalajara y nosotros también a la par estamos trabajando este modelo. Y parte de... Si se fijan en las reglas de operación se basa mucho en Guadalajara obviamente lo vamos a aterrizar en Trapachitlán y parte de eso también de las observaciones que hemos realizado desde la certificatura es el tema de la difusión. Fíjense en las reglas de operación el punto número 15 que efectivamente pues no es Guadalajara es un tema muy avanzado donde las reglas de operación que además de la Gaceta Municipal también se tienen que publicar en la página de internet. Ahí creo que es la preocupación de la regidora Conchita que se tiene que difundir pues a todas las personas que en su momento dado son vulnerables ante esta situación y desde luego también la explicación de la regidora Miriam que hay que ampliar esta parte y llegar a las delegaciones a las agencias rancherías para que todas las mujeres sean beneficiadas con esta parte. Yo no veo un inconveniente presidente que compañeros regidores desde luego esa parte desde luego de arreglos de operación de aterrizarla en el municipio de Teotaclán de los requisitos si se fijan que mencionan mucho algunos requisitos obviarlos también desde luego esperar la convocatoria y que se publique no nada más en redes sociales no más en periódicos que además de nuestros enlaces que tenemos que cada regidor también podemos invitar es decir hacerlo extensivo porque si vale la pena este proyecto de financiamiento alineado a todo el paquete que hemos anunciado como gobierno municipal como ayuntamiento del tema de no cobrar el piso y plaza el asunto de ampliar mal los recargos hasta que no se cobre es decir ampliar inclusive la propuesta viene a más meses sería junio julio para que no tengamos el tema de los recargos que la gente no tiene parte económica pero me parece que vamos a cubrir la parte de la publicidad cuidando siempre que sea eso público no que sea como dice técnicamente la regla de operación no sé si estamos en la misma todos así es regidor síndico yo quisiera preguntar algo bueno entonces carmelita creo que tú tenías algo que decir quiero preguntar algo gracias respecto a dice un apoyo emergente para personas con actividades económicas no formales esto quiere decir que va dirigido hacia los ambulantes porque pues yo tengo entendido que toda persona que esté trabajando en un local con una licencia municipal pues es un negocio formal pero sin embargo están siendo muy afectados este tipo de negocios todas las tiendas que no venden alimentos o medicamentos o cosas de primerísima necesidad pues están cerradas por orden del gobierno precisamente me tocó ver que estaban sacando sus cosas en un local por Porfirio Díaz son conocidos y les pregunté y me dijeron no podemos pagar la renta no vamos a seguir consumiendo renta pero luego nos va a hundir más entonces mi pregunta es es únicamente para comercios informales que son los ambulantes esos son los informantes que también van a tener acceso los que tienen pequeños comercios Carmelita esperemos en un futuro no muy lejano abrir otro proyecto para este tipo de comerciantes que tú dices ya lo estamos manejando nomás ya no podemos hablar nada de esto este programa es para mujeres única y exclusivamente para mujeres informales a mí me gustaría agregar a ver otra vez el síndico quiere tomar la palabra o mi tiempo a hablar bueno nada más me gustaría nada más me gustaría agregar rápidamente antes que tú Alfredo Carmelita efectivamente este préstamo es para es para informales ¿por qué? porque para todos los que están formales y establecidos el gobierno del estado ya tiene dos semanas trabajando en este tema entonces ahorita vamos a llegar a la gente que de verdad no tiene absolutamente manera de acceder a algún dinero o algún préstamo es todo es cuanto a ver seguidora perdón para cualquier mujer fíjense en las reglas de operación el punto número 2 abro la silla ¿me escuchó? ¿me escuchan? bueno no, no me escuché fíjense los requisitos es 12 mujeres ¿no? de 18 de edad a 65 años que realizan una actividad productiva o que son autoentradas y que habitan en el municipio de Tepatitlán es decir ahora sí como en Estados Unidos everybody está abierto para todo chéquense reglas de operación el punto número 2 muy bien muchas gracias 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 perdón presidente ya sometemos la votación al punto nena perdón presidente ya sometemos la votación al punto lucía lorena me faltó que me contestaran la que si es nada más del municipio o el dinero o también va a haber del gobierno del estado en este programa solo el municipio es solamente del municipio es solamente del municipio ahora sí los que estén a favor del punto expuesto se les tomará la ciudadana Marielena de Andagutierrez a favor síndico el prueba de Jesús a favor regidora Miriam a favor regidor Gustavo a favor regidora Luz del Carmen a favor regidor Luis Arturo a favor regidora Norma a favor regidor Héctor a favor regidora Blanca Estela a favor regidor Víctor a favor regidor Rigoberto a favor muy bien regidora a favor regidor José Antonio Becerra bueno ahorita nos contesta regidora María del Carmen a favor regidora María Concepción a favor muy bien ahorita bueno se aprueba por una anunidad regidora perdón presidenta de los presentes por una anunidad se aprueba el acuerdo el acuerdo el acuerdo juega de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio de colaboración para el apoyo de las empresas entre banca AFIRME SA institución de banca múltiple AFIRME grupo financiero y el municipio de Tepaitlán de Morelos Jalisco segundo el municipio realizará una inversión de 32 millones de pesos del proyecto programa de apoyos a micro y pequeñas y medianas empresas partida 439 de otros subsidios asimismo se autorizan los puntos especificados en el dictamen anexo no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 14 horas con 20 minutos del día 8 de abril del 2020 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo y delicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 23 de abril del 2020 a las 17 horas en el recinto de la presidencia municipal gracias gracias